Acá terminó su trabajo. Lo que pienso hacer es asunto mío. ¿Qué dijiste? Lo que escuchás. Soy la... Y vine para pedirte que te corras del medio. Ana. ¿Qué busca? Voy a usar la computadora de Damián. Elena tiene. No sé la de Elena. Sí, ya sé que tiene, pero necesito archivos de acá de la compu de Damián. ¿Ah, sí? A ver, Rosa. No hay nada acá, ¿eh? No, está bien, pero quiero ver. Déjense, déjense que la mano. ¿Y eso? No sé, hay unas germinaciones de esos que hacen los chicos en... ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. Yo no me chupo el dedo, ¿eh? No, no se chupa el dedo. No, no, deje, deje. Yo nací de noche, pero no nací anoche, ¿eh? Esto va todo a la basura. No, no, no va nada. A la basura yo me voy a hacer cargo, es mi sobrino. Sí, se va a hacer cargo. ¿Eh? Apagamos el televisor y... Sí, apaga. Sí, sí, sí. ¿Entiende, Rosa, no? Ah, ya, rato. Bueno, agarrate vos. Ahí, desepresión. Ya sé, Pablo, todo el día. En casa estamos... Más relajados, ¿sí? Intentando que este sea nuestro espacio de reflexión. Bueno, esperemos que llegue José, si le parece. Sí. ¿Vendrá? Sí, claro que vendrá. Nos vemos a la mañana y... Pero sí, supongo que... ¿Que vendrá? Claro que sí. Bueno, esperemos, ¿no? ¿Te llamo? ¿Quieres llamar? No. No puso el reloj. Oh, no me acostumbro. Me pasa siempre. Y la mayoría de la gente no me lo dice. Al menos no soy el único que hace mal los negocios. ¿Cómo? Nada, nada. ¿Todavía no me dijo dónde lo llevo? Sí, dije derecho. Derecho, yo le aviso. Ok. Ay, Dios mío. Así es la vida, ¿eh? Mi padre decía... Arriba, abajo. Y cuando uno está abajo, lo único que queda es subir. Y eso es lo bueno, ¿eh? Sí. ¡Ey! Ya se estuvo acá en mi habitación. Y vas a tener unos días de huésped. ¿Ah, sí? Igual tranquilo que duermo en la habitación de Elena. No. Esa nada. ¿Qué, quilombo? Es la casa de los abuelos por lo del allanamiento y todo eso. Sí, claro. ¿Te deprimís? ¿Mirás la tele? Sí, antes de otras cosas. ¿Eh? Te estuve ordenando un poco la habitación. Ah, sí. Muchas gracias. No tenía... No hay por qué. No hay por qué. Y guardé algunas cosas en el placar. ¿Ah, sí? Abrí el placar, Damián, anda. Pará. Dale, abrí, anda. Anda. Pero... ¿Para qué? No... No hay necesidad. Estamos acá. No entiendo que... ¿No entendés qué es eso? Son... Unas germinaciones. Es un... No sé qué idea tenés. Es un trabajo para la facultad. Es top motion, ¿sabés lo que es? Como que va creciendo, va sacando fotos y va... Animación. ¿Y esto lo compras en el centro de estudiantes? ¿De dónde estudiás? Imagino que... Nada va a llegar a... Tío. Vos fuiste joven también, ¿no? Y... No sé, Aguchón, ¿es? No... Está todo bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que crezcan las plantas esas? No sé cómo es bien... Los períodos, no... ¿Los períodos? ¿Sabés los períodos? ¿Vos tenés algo que hacer ahora? No, ¿por? Bueno, esperamos que crezcan, entonces. Vení. Vení acá, vení. Vamos a esperar que crezcan las plantitas. ¿Estás bien? La florcita. Le voy a apagar la sesión. Bueno, no es necesario, puede ser en otro momento. Por favor, no. Que José no venga. Buenas tardes. José. Perdón. ¿Qué te pasó? No, 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 no. Estoy bien. Pero te estuvimos esperando 25 minutos. ¿Qué pasó? Quedan 25 minutos, ¿no? ¿Le apagaste? Sí, claro. Bueno, vamos. ¿Quieres un poquito? No, 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 no. No, no, no. Bueno, para ser sincero, yo no quería venir. ¿Por qué? Porque... Estoy con muy poca disponibilidad para escuchar, muy poca disponibilidad para hablar. También viniendo acá pensaban, José, si no puedes hablar, no puedes escuchar, ¿para qué vas? Así que si quieren que me vaya, me voy porque soy una especie de porquería. José. El otro día, José, Sofía planteó que se quería separar. Y hoy usted no quería venir. ¿Tendrá que ver con el planteo de Sofía? Un momento, porque yo justamente quería decir algo en relación a eso. Yo ayer siento, decidí que quiero seguir trabajando en nuestro vínculo. Quiero seguir trabajando para nuestra pareja. Tendría que haberlo dicho antes, apenas entrar, pero bueno. ¿Qué piensas, José? Me resonó mucho lo que dijo Sofía la sesión pasada o la anterior, no sé. Y yo... ¿Qué? Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Con qué, José? Estoy de acuerdo, me quiero separar. Yo estoy de acuerdo, hay que separarse. Yo la verdad es que me quiero separar. Me quiero separar. Porque no... No hay más, no... No puedo... No puedo... ¿Cuánto pensaste esto, José? No, no aguanto, no puedo sostener más nada. No, no, no. Estoy muy... No tengo fuerza para sostener. Además de que, bueno... Perdí el negocio de mi padre. Así que eso está... Hundido. Perdí la casa de mi padre. Eso también, no puedo entrar, no puedo sacar nada. Eso está totalmente perdido. Pero además de eso... Yo no quiero que me tengan lástima. No quiero que me aguanten. No quiero que me banquen. No quiero que me tengan lástima. No quiero que me tengan lástima. José... A mucha gente le fue mal. Mucha gente le fue mal. No tanto tiempo. Bueno, el tiempo, ¿qué importa? El tiempo dura lo que dura. José... No. Es así. Yo quiero decirte que... A ver, ¿cómo decirlo? Para que lo entiendas. Yo quiero... Estar al lado tuyo. En esto. Bancarte en todo sentido. Emocionalmente, económicamente. Como lo harías vos conmigo. José. ¿Quién te tiene lástima? Nadie te tiene lástima, José. José. No. Yo lo siento así. Yo lo vivo así. Para mí es así. Yo necesito... Por lo menos tener... Mi dignidad. Como armenio que soy. Bueno, yo te quiero decir... A ver, con... Con todo mi compromiso... Que yo quiero estar a tu lado. Que te quiero... Bancar, ya te lo dije. Yo quiero ser... Yo soy tu mujer. Yo soy tu mujer. Soy tu mujer, José. Y quiero estar a tu lado. Yo te voy a bancar en todo sentido. Yo soy tu mujer. Tu mujer. ¿Qué piensas, José? Yo no voy a aguantar. Ser un lacayo de Sofía. ¿Qué es lo que está diciendo? Es lo que siento, Sofía. ¿Cómo decís eso, José? Es lo que siento. Yo no quiero lástima. Y vos tenés las mejores... Intenciones. Yo no puedo. Yo no lo voy a aguantar. Es interesante, ¿no? Este...